Ya les digo al sendero voy, bruja, bruja soy, al sendero voy, bruja, bruja soy, al sendero voy, bruja, bruja soy. Hueso, sangre y sal, unión y soledad. La espera terminó, al sendero voy, junto a ti estoy, al sendero voy, junto a ti estoy, al sendero voy, bruja, bruja soy. Al sendero voy, bruja, bruja soy, al sendero voy, bruja, bruja soy, sígueme y tendrás la gloria al final. Gracias. 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 Gracias.